Todos los movimientos sociales que se han conformado al calor del polo patriótico, los movimientos de intelectuales, de artistas, los movimientos de la cultura popular, todos los movimientos de creación cultural de nuestro país, hay que convocarlos, llamarlos, atenderlos, motivarlos, incorporarlos, que la cultura, la música, la nueva estética, como expresión de la belleza del alma del pueblo que construye nuestra patria, esté como columna central de toda la campaña electoral que nosotros vamos a hacer. Tenemos que hacer una campaña eminentemente cultural, profundamente motivadora, alegre, de calle, con el baile, el canto. Que nadie se ponga bravo porque bailen salsa o porque bailen la pollera colorada. Yo quiero saludar muy especial, hoy está desarrollándose la jornada en los 24, en los 23 estados más en el distrito capital, las 24 entidades federales, se están inscribiendo para participar en todas las iniciativas sociales, culturales, políticas, de fortalecimiento de la comunidad de colombianos y colombianas en nuestra patria. Quiero darle un saludo muy especial al movimiento de colombianos y colombianas por la paz de Venezuela. Ayer estuvimos viéndolos en Cumaná, en Maturín, toda Venezuela, convocarlos. Ahora están aquí en la Plaza Bolívar desarrollando este poderoso movimiento sociocultural que debe integrar con mucha fuerza a esa poderosa comunidad. 5.600.000 colombianos y colombianas viven en nuestra patria. Este movimiento ha arrancado apenas con dos fines de semana, unas 20 plazas en el país. Casi 200.000 colombianos se han inscrito. Seguramente llegaremos a una meta de 300.000 en estos tres fines de semana y ese movimiento tiene que ir a consolidarse en la base, a organizarse en cada circuito electoral. A organizarse y fortalecerse en cada parroquia, en cada municipio y convertir al pueblo que se ha venido de Colombia en un ente activo en la construcción del socialismo bolivariano dentro de Venezuela.